Hola, muy, pero muy, muy buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este primer sábado de septiembre, este programa especial, como llamamos comúnmente Constanza Especiales de los Sábados. Hoy tenemos, como de costumbre, un invitado, en caso, una invitada, una persona muy querida, muy querida, que tuvo una semana con mucha ansiedad, pero es lógico porque ella es toda una profesional y hoy seguramente va a estar a la altura de lo que se le pida. Hablando de altura, antes que nada, no voy a presentar a la invitada y yo, que andamos más o menos por la misma altura, pero hay alguien que sí puede que sea más alta, que ahora la perdí, no sé dónde anda. ¿Dónde estás, Roxana? Que no te veo, Roxana. Acá estoy, acá estoy. Bueno, buena, buena. Buenas noches, Roxana, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, hola, qué alegría, qué alegría este charla y cuentos. Con mis dos compañeros bajitos. Te agrandó, Chacarito. Oíme, Roxana, contanos un poquito, una interna, chiquita, aunque sea, ¿cómo fue la producción esta semana? Contanos. La producción fue con mucha charla, mucha charla. Primero empezó el sábado pasado, te cuento, vos también estabas. La conocimos personalmente, la conocimos personalmente y fue una sorpresa que nos dio. Así que fue, la verdad, una sorpresa, porque yo pensaba decirle, uy, Silvia, ya que estás acá, ¿por qué no te acercás a Floresta? Y no se lo dije, porque eso me pasó, qué sé yo. Y cuando la vi entrar ahí, fue una alegría, un abrazo catamarqueño, recibimos. Ay, me encantó, me encantó. Así que ya empezamos ese sábado, ¿eh? Ese sábado, la noche, empezó la producción a... Y además que quedó demostrado, como si hiciera falta demostrarlo, que las mujeres siempre son mucho más inteligentes que los hombres. Porque ella el sábado vino a ver a Adrián Chet. Y me dice, reservame dos lugares. Yo dije, mirá vos, se viene de Catamarca para ver a Adrián Chet. No, resulta que estaba en Buenos Aires, en la casa de Adrián Chet, y se vino a verlo, y ahí tuvimos el placer y el gusto de conocerla. Así que, ¿qué te parece si la presentas? Bueno, bueno, para todos ustedes, desde Catamarca, porque ya está allá, Silvia Lizállaga. ¡Vaya! ¡Ay, qué lindo! Le vamos a pedir que se habilite el micrófono y le vamos a dar la buena noche. A ver... ¿Ahí estamos? Ahí está. Hola, buenas noches, Silvia. Pero muy bien, buenas noches, buenas noches. Qué alegría de que llegó el sábado, de que voy a empezar, como dice Roxana, a disfrutar, a relajarme, en el buen sentido, porque, como bien dijo Daniel, fue toda una tensión, pero agradecida y muy contenta de esta invitación. Muy contenta. Voy a tomar nota de todas las herces que va diciendo, porque le quedan, le dije un día, podés conquistar el universo, hablando con ese arrastre de hermosa. No, nosotros somos privilegiados y los que estamos contentos de tenerte, Silvita. Sí, sabés que es así, porque ya solamente cuando te convocamos, ver tu expresión fue más que suficiente como para decir, está bien, estamos en el camino correcto, porque la verdad que es una alegría y bueno, y sé que la producción laburó mucho esta semana, así que yo hoy voy a presenciar el programa, voy a disfrutar el programa, me voy a callar, la voy a dejar arrastrar, que se maneja muy bien. Bueno, Silvita, nosotros sigamos hablando como estuvimos hablando toda esta semana. Así, así, tal cual. Como si estamos solas, ¿no es cierto? Bueno, bueno, che, che, pará, pará, está bien, no se nos ha asustado, está bien, un poquito. Bueno, así descontracturamos, así descontracturamos a la invitada. Bueno, Silvi, contanos un poquito, contanos un poquito, estás viviendo una nueva época en tu vida, ¿no es cierto? Así que, no sé, si querés empezar a decir desde ahí, me muteo. Porque es lo más reciente de que estoy disfrutando de esta etapa de la jubilación, a partir del 1 de junio de este 2022, estoy felizmente jubilada. Y como digo, que a veces las cosas no suceden porque sí, ¿no? Yo creo que nadie agradece la pandemia porque en realidad sería una torpeza decir una cosa así. Pero yo he podido encontrar en ese tiempo de pandemia un nuevo camino, que creo que ha sido una etapa de proceso para ir dejando este camino de la docencia, al que amé y ya quedó ahí, y estoy muy feliz con todo lo que hice, bien, mal, poco, mucho. Y me abrió estas otras puertas que yo no conocía. Por eso, un poco la sorpresa cuando Daniel me hizo la invitación, porque de todas las personas que yo escucho acá en este charla y cuento, siempre gente que tiene mucha trayectoria, que cuenta experiencias de muchos años, que han hecho formación con unos, con otros. Y bueno, entonces, yo una persona nuevita que recién estoy empezando, que la mayoría de las cosas que hice fueron por Zoom. Y bueno, entonces que me haya invitado Daniel y vos, Roxana, para mí es un reconocimiento y realmente me pone contenta y a la vez me parece que es todavía un mayor compromiso con la narración. Ahora que hablas de compromiso, Silvi, perdón, Roxana, vos decís que fuiste docente. Sí, 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 sí. ¿Cómo fue tu carrera? Sí, empecé a los 21 años a trabajar. Empecé enseñando en realidad cuatro horitas en una escuela vocacional de expresión infantil, enseñando teatro. Porque en aquel tiempo, con mis 21 años, yo andaba por el mundo del teatro. Había hecho interpaligiales de teatro, había hecho algunos cursos de teatro en la municipalidad. Y entonces, por esos cursos y por, digamos, por ese camino que tenía, había hecho dos años en la escuela de arte escénico. Y después ya me fui por el camino de la universidad. Estaba casi terminando mi carrera cuando me ofrecieron esas horas. Yo estuve formándome como profesora de filosofía y ciencias de la educación. Y acá en la Universidad Nacional de Catamarca. Y bueno, con esas cuatro horitas empecé un 10 de septiembre de 1986. Ahí comenzó mi carrera docente. Y en marzo del 1987, me convocan para unas horas en el interior de mi provincia, en el departamento Pomán, en la localidad de Saúl Gil. Y ahí empecé mi carrera docente. Con la mayoría de las horas en nivel superior. Y después ya me vine a la capital al poco tiempo, por razones de salud de mi madre. Y me quedé acá. Y después de un tiempo, año 88, comencé ya con horas cátedras acá en Capital. En IES, donde empecé en el 88 y me jubilé ahora. O sea que muchos años en la docencia, en carreras de formación docente. O sea que el camino de los cuentos estaba más adelante, ¿no? En ese momento, ni... O sí, o lo pensabas. No, no, no. Ni conocía del mundo de los cuentos. Era una analfabeta total de los cuentos. Claro. En realidad, yo, muchas de las clases, sobre todo yo cuando he dado introducción a la filosofía, que era una materia que amé durante un tiempo en la formación de psicopedagogo, para mí, cada cuento o cada unidad didáctica comenzaba con un cuento. Era un disparador o era, a su vez, un cierre, ¿no? Un cuento, una canción, algo que nos llevara a pensar. Entendiéndola a la filosofía como esta cuestión del pensar. Entonces, bueno, por ahí empezó mi camino, quizás en este contacto con los cuentos. Otro hecho que yo, ahora, en lo que le decía Roxana, ¿no? Revisando un poco mi historia, digo, a mí me gustó leer desde chica, quizás recuerdo algunos libros, pero... Recuerdo, por ejemplo, Heidy ha sido un libro que me hizo soñar con conocer los Alpes. Acá en Catamarca jamás habíamos tenido nieve. Yo fui a conocer la nieve en no sé cuándo, ya de grande, porque nunca había nevado acá en Catamarca. Entonces, para mí, esos paisajes del libro de Heidy, con los Alpes, con la nieve, con la pradera toda verde, entonces, a mí ha sido uno de los libros que me transportaron a ese lugar y que siempre soñé. Y después he tenido libros que amé como corazón, después vinieron una serie de libros de Álvaro Yunque, que a mí me encantó, ¿sí? Que yo supe leer, El amor sigue siendo niño, Juventud, y ahí eran cuentos breves que a mí me gustaron. Por ahí no me los acuerdo y no sé qué se hicieron esos libros, pero sí me acuerdo de ese autor porque fue muy en una etapa mía de entre 11, 12, 13 años que yo leía esos libros. Y después vino a leer, por ejemplo, Mi planta de naranja lima, este libro con el que leí, lloré, lo volví a leer. Este, Juan Salvador Gaviota, que amé, y que son como la textoteca que uno tiene de las cosas que leyo. Y después, bueno, me gustaba mucho también leer teatro, he leído, siendo chica, yo digo chica para, quizás para entender algunas cosas de las obras, he leído mucho García Lorca, porque mi mamá tenía la colección de los libros de García Lorca en mi casa, entonces yo he leído Doña Rosita la Soltera, La Zapatera Prodigiosa, Yerma, entonces para mí esas eran como lecturas que quizás no interpreté el trasfondo que tenían en su momento, porque yo era chica, pero que a mí me encantaron. Por eso digo, es como que uno ha estado ligado a las lecturas y a estas cosas, y después uno con la tarea docente, es como que uno va encaminándose más en todo lo que tiene que ver lo pedagógico, lo didáctico, los proyectos áulicos, lo que tiene que ver específicamente con el recorrido dentro del campo de la pedagogía. Y así esas lecturas han ido... Perdón, te quiero interrumpir un segundito, para que no se me escape esta idea. ¿Por qué convocamos a Silvia Lizárraga? Por un montón de cosas, pero fundamentalmente por una. Silvia es una mujer muy transparente, muy transparente. Se le nota enseguida la sinceridad y la generosidad que tiene, porque cualquier persona que enseña filosofía puede decir que leyó Kafka, que leyó... No, ella leyó Heidi, y le gustaron esos cuentos. Es una manera un poco también de desmistificar, que parece que si tenés un título determinado, ah, tenés que leer o haber leído determinados tipos de cosas. Y esto es lo bueno, que los cuentos hay que... No digo saberlos todos, pero una persona que estudia psicología, o filosofía, o sociología, también tiene que leer Blancañeves, o los que acabás de nombrarlos. Y yo te agradezco esa transparencia, porque nos permite a todos decir, ah, bueno, son de carne y hueso, leen lo que leímos todos. Perdóname que te haya interrumpido, pero te lo quería decir. Porque esto no puede pasar por alto. Te repito, todo el mundo supone, che, va a venir el doctor tal y tal, ah, bueno, entonces traemos los libros de Freud, de Kafka, de Nietzsche, y por ahí el tipo vente, y yo leía el Villique, y no está mal. Pero por eso te lo agradezco, yo leía Pelopínchica Tirula, yo leía Pelopínchica Tirula, me leía Pelopínchica, me leía Pelopínchico, he leído, y me he nutrido también un poco de todo eso. Así que, y lo que te quería contar es que cómo me vuelvo a unir a los cuentos, y fue, yo siempre les leía a mis hijos cuando eran chicos. Ha sido una práctica que sin saber todo lo que después estudié sobre eso, yo les leía porque a mí me gustaba, me gustaba la lectura, y porque era un modo de conectarme con ellos, yo trabajaba todo el día, y volvía a veces recansada, pero era el ratito que tenía para estar con ellos, para ponerlos en la cama, para acompañarlos, y para leer. Entonces, desde los cuentos que salían en las revistas Jardincitos en ese tiempo, hasta hemos leído las aventuras de Tom Sawyer, las aventuras de Huckleberry Finn, Tom Sawyer Detective, Tom Sawyer en el extranjero, Alegre de Hugo Guat, entonces, hasta que hubo momentos en los que pidieron leer ellos. O sea, ya no era yo la que les leía, sino que eran ellos los que leían en el momento de estar en ese momento de la noche. Y después, bueno, como dicen, no siempre que uno comparte la lectura, no necesariamente tienen que salir lectores, sin embargo, han salido lectores, y me sorprendió uno de ellos, una vez, cuando me dice, escuchaba un programa, en un halladio, yo creo que debe haber tenido entre 14 y 15 años, mi hijo Daniel, y él me dice que escuchaba un programa, en un halladio de Catamarca, pero que conectaba con un halladio de Buenos Aires, los sábados a la fiesta, y que lo escuchaba Alejandro Apo, contar cuentos, y que él quería un libro de Sacheri, porque Apo contaba cuentos de Sacheri. Yo no tenía ni idea quién era Sacheri, yo estaba totalmente desconectada del mundo de la literatura, entonces, mi hijo me habló de Sacheri, me habló de Fontana Rosa, y entonces, tuvo los libros de Sacheri, y me invitó a leer y a escuchar esos cuentos, y creo que ahí es otro de los puntos que yo encuentro ahora, mirando así para atrás, con este mundo de los cuentos, porque yo me acuerdo que en un verano, en el 2011, leíamos el libro de Sacheri, donde La Promesa, uno de los cuentos de Sacheri, y yo, no lo puedo terminar de leer, porque me lloro todo con ese cuento, pero lo compartíamos en familia, a ese cuento. Entonces digo, bueno, creo que de ahí también, es más, cuando alguna vez estuve en Buenos Aires, pudimos ir a verlo, Alejandro Apo, en el Ateneo DN, creo que es algo así el lugar, este, donde, y el fútbol contó un cuento, o el fútbol contó una historia, algo así, era el espectáculo que daba él con, con San Curjo, y, y lo pude llevar a mi hijo, a que lo viera, y tiene el libro dedicado por Alejandro Apo, y esas cosas. Así que, por eso digo, hay conexiones que uno va encontrando, pero en realidad, yo, en este mundo de los cuentos, me metí, entre el 2020, y el 2021, y un poco entré de la mano, entre, era como que estaba, entre la mediación de lectura, que me llamaba la atención, que me gustaba, que escuchaba a Mempo Yardinelli, que veía lo de la fundación de él, con respecto a la lectura, y a la mediación, la escuchaba, a Ana Padovani, que decía, leer no es lo mismo que narrar, este, alguien que me dijo, hay un tal Claudio Ledesma, que si lo escuchás, vas a ver si te gusta, entonces, empecé a buscarlo en YouTube, y a escucharlo a Claudio Ledesma, y, este, y fue Claudio el que me dijo, el año que viene, se abre el postítulo, me contestó muy amablemente, en un cocheo, y, bueno, yo iba a quedar atenta, a este, a esa nueva corte, de un postítulo, en narración oral, pero, en enero, apareció, Alejandra Oliver Gulle, en mi vida, así digo yo, en mi vida, porque en realidad, creo que es, este, la persona que más me ha marcado, en esto del, de este, de este cambio, ¿no? De esta, de esta tarea, este, comencé con un curso en verano, en enero del 2021, a los pocos días, ya teníamos que narrar, ella hacía un, un anayatón o no, de estas, pero de verano, y entonces, ahí me tuve que largar, a contar, con todos los nervios, y con, y con todo el apoyo, de la familia, bueno, acá está Camila, que es de las que, que la tengo lejos, pero está cerquita, porque la estoy viendo, en la pantalla, es mi hija, que está en Córdoba, este, y, y bueno, este, mi esposo, mis otros hijos, todos, entre las luces, entre las cosas, todo lo que nos había dado, en el curso, Alejandra, había que ponerlo, este, acá, ¿no? en ese momentito, en esos dos, tres minutitos, que duraba, la anayación, y bueno, creo que, a partir de ahí, hasta hoy, no paré con la anayación, bien, Silvia, acabas de nombrar a Camila, Camila Ramallo, yo la tengo acá en la pantalla, te vamos a pedir, que se habilite el micrófono, por un par de minutos, ya que te mencionaron, la vamos a poner en pantalla, así después aparece, ahí está, hola Camila, ¿cómo te vas? ¿cómo estás? Buenas noches. Te nombraron, te nombraron, y yo vi que te pusiste muy contenta, se te dibujó una sonrisa, va a tener una sonrisa fácil, por lo visto, pero se te dibujó. También, soy suyo, eso, pero, sí, contenta de estar acá, acompañando a mi mamá, está otro de mis hermanos, también, aunque no está con la cámara, pero, está viéndonos Daniel, que fue el, el, fanático de Fontana Rosa, y de Sacheri, bueno, que fue algo que, terminamos heredando todos, este, así que bueno, contenta de, de escucharla a mi mamá. Bien, Camila, así que también, está Daniel, sí, pero está con la cámara apagada, si pusiera la cámara, también lo podemos poner, a él, a ver, ahí, ahí se está animando, ahí se está animando, esperá que lo busco, aguántenme un poquito, porque esto es la tecnología, no está mi hija, y es lo mismo que, bueno, menos mal que está la flaca, a ver Daniel, habilitate el micrófono, por favor, a ver dónde estás, no, se apagó, se fue, ahí está, ahí está, ahí está, espera, espera que te ubique, aguantamos un poquito Daniel, así los tenemos, a los cuatro, en pantalla, porque ahí la tengo, a Camila, a ver dónde está Daniel, por favor, alguien lo vea Daniel, no a mí, ahí me veo yo, ahora me veo. Ah, te ves qué suerte que tenés Daniel, que alegría, que te puedo ver, porque lo meció, che, qué pasa, dónde está, ah, acá está Daniel, ahora sí, ahora sí, ¿sabes lo que pasa? No estoy acostumbrado a gente joven, y es muy lindo tenerlos acá, ¿cómo te va Daniel? Tocayo, buenas noches, ¿cómo estás? todo bien, todo bien Daniel, todo bien acá, escuchando un poco a mi madre, acompañándola también. Bien, como corresponde, me parece muy bien, qué lindo lo que acabás de decir, acompañado, eso está muy bueno, muy bueno. Che, contanos, ¿te gusta Fontana Rosa? No me digas. Sí, Fontana Rosa, Cheri, bueno, yo entré también, como ella decía ahí, por todos cuentos, digamos, relacionados al fútbol, me gusta mucho el fútbol, y bueno, a partir de eso, más allá de que me gusta la lectura en general, entré por ahí, por Alejandro Apo, y a partir de ahí empecé a... Nada menos que por Alejandro, nada menos que por Alejandro Apo, qué bien, qué bueno, qué bueno. Camila, recién tu madre dijo que aparte salieron lectores, no las vamos a hacer quedar mal, vamos a decir que sí, a ver, contanos. Creo que una de las salidas más lindas que tenemos ahora es ir a la librería, por lo menos en Catamarca, ir con mi sobrina, la hija de Daniel, y vamos las tres, mi mamá, Pía, y yo, y es muy lindo también compartir esa curiosidad, y ese cariño por el mundo de los libros, así que sí, sí, nos encanta leer, y los libros, el libro físico para nosotros es como un símbolo que tenemos, así que felices con la biblioteca, siempre juntando algunos libritos. Yo sé que van a decir que sí, que les encanta, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando Mami cuenta? Así en público, por ejemplo. ¿Qué les pasa a ustedes? Dale, el que quiera. Y bueno, pasa que a mí me toca la parte de acompañamiento, en la preparación a mi mamá, así que es un poco ser parte del proceso, escucharla ensayar, ayudarla a elegir el texto, ver qué cosas puede corregir, qué cosas puede cambiar, así que, es como que una, por lo menos a mí me pasa que yo llego a la narración, o sea, a escucharla, y es como estar tras bambalinas, y decir, sí, salió bien, sí, te acuerdas de esto, compartimos eso, sí. vos sabés, Camila, que hoy corro un riesgo, de que mucha gente que esté participando me van a odiar, porque van a empezar a decir, pero a mí mi hija, mi hijo, no están conmigo, no me acompañan, no me escuchan, bueno, lo lamento, hay gente que sí, que acompaña a su madre, a su padre, y a mí me parece bárbaro, y lo felicito. Antes de desleírlo, Daniel. Sí, no, se siente, digamos, la alegría que tiene ella, y el entusiasmo que le pone, digamos, a esta nueva etapa, digamos, de su vida, de la narración, y, bueno, ver la pasión que le pone a alguien, a algo, te transmite eso, y bueno, se siente alegría, orgullo también, por todo lo que está haciendo, y lo que está logrando en este poco tiempo, está en este mundo. Bueno, antes de despedirlo, ¿qué les parece si le hacemos el aguante a mami, y que nos regale un cuento, a todos? Bueno. Sí, sí, sí. Bueno, este, teniendo la, acá, ustedes saben que soy de Catamarca, bueno, hay que pasar este trago con los dos hijos ahí, hablando. Ah, bueno, bueno, esa señora, y los que me acompañan aquí, con los ojitos con lágrimas también, igual que los míos, nada más que tengo que respirar hondo. Ustedes saben que nosotros vivimos en un paisaje, el valle, está rodeado de montaña, y lo que tenemos son ríos. Y una de las cosas que yo aprendí de los cuentos, es que los cuentos nos llegan y nos atraviesan por algo, que uno los elige porque hay algo que nos están diciendo a nosotros esos cuentos. Y a mí hay un cuento que me atraviesa y que tiene que ver con cosas que me han pasado, porque después se los cuento a eso que me ha pasado. voy al cuento. Emilia, Emilia soñaba con conocer el mar, pero el mar quedaba tan lejos. mamá, mamá, y si vendemos las casitas de plata? No, Emilia, no alcanza. Mamá, mamá, y si vendemos mi vestidito nuevo, ese de fiesta, que lo usé una sola vez? No, Emilia, no alcanza. Mamá, mamá, y si vendemos los libros de la abuela? No, Emilia, no alcanza. Cuando la mamá de Emilia contestaba en ese tono, Emilia sabía que no podía insistir más. Y se iba triste a sentarse en un rincón en el fondo de la casa. La mamá, que entendía de esa tristeza de Emilia, llegaba a conversar con ella y le decían, pero mirá, Emilia, mirá ese cielo que tenemos en Catamarca, mirá ese cielo azul que tenemos aquí. Sí, pero ese cielo no tiene olas. Pero, pero mirá, mirá, podemos jugar con las nubes, podemos imaginarnos cosas con las nubes. Oh, pero ese cielo no tiene peces. Y así no había nada que la convenza a Emilia. Un día sucedió algo en la escuela. Emilia llegó, como todos los días, y el maestro anunció que se iría de la escuela y que vendría una maestra suplente a hacerse cargo del grado. Los chicos lo miraron y dijeron, nos va a dejar maestro. Y el maestro dijo, no, no, por unos días nada más. Me voy, me voy a conocer el mar. Ah, los chicos. El mar, maestro, dijeron los chicos. El maestro, que sabía, porque a él le estaba pasando de esas ganas de conocer el mar, les dijo, les hago una propuesta. hoy cuando vuelvan a su casa, escriban en un papelito, una poesía, una frase, un pensamiento, un acertijo, lo que ustedes quieran. Y lo traen en una botellita, y yo me llevo las botellitas al mar, porque el mar es un gran cartero. No hizo falta que le repitieran. Los chicos, todos llegaron a sus casas, encantados con la propuesta del maestro, escribieron, llevaron los frasquitos al otro día. Emilia, esa noche, no durmió. Al día siguiente, todos los chicos le entregaron los frasquitos al maestro. Todos, menos Emilia. Y el maestro le preguntó, Emilia, ¿no me vas a dar nada para llevar al mar? Y Emilia le dijo, sí maestro. Y con toda la timidez, sacó de su bolsito, una muñequita de trapo, que le había hecho su abuelita, y se la dio. La muñequita tenía los ojos bien, bien negros, y tenía los pelos todos ensortijados, y tenía vestiditos de colores. Y el maestro le dijo, sí, Emilia, yo la llevo a la muñequita. Y Emilia le dijo, ella, ella me va a contar cómo es el mar. Y así fue que el maestro partió, primero en tren, después en colectivo, hasta que finalmente caminando llegó, después de varios días, llegó al mar. cuando vio la inmensidad del mar. ¿Cómo hubiera querido que estén sus alumnos de Catamarca para que lo ayuden a mirar? Así, el maestro, durante catorce días, estuvo en el mar. Y así Emilia, durante catorce noches, soñó con el mar. El maestro regresó, y ese día todos los chicos estaban contentos, y esperando. Pero el maestro, lo único que les dijo fue, si se habían portado bien con la señorita, si habían hecho la tarea, si no la hicieron genegar. Cuando ya iba terminando la jornada, el maestro les dijo, ah, les quería contar, que las botellitas que ustedes me dieron, ya están en el mar. Y quién sabe, a lo mejor, las encuentra un poeta, o a lo mejor una pareja de enamorados, o a lo mejor, a lo mejor llegan a la otra orilla. ¿Quién sabe? Porque el mar es un gran cartero. Y así, la jornada terminó, y taza, taza, cada uno a su casa. Se fueron todos. Todos, menos Emilia. Emilia, se acercó y le dijo, maestro, mi muñequita, no quiso volver conmigo. No, Emilia, sí. Y buscó entre sus cosas, y le entregó la muñequita a Emilia. Emilia, abrazó a esa muñequita, con tanto, tanto cariño, y le dijo, ¿te contás cómo es el mar? Pero la muñequita, nada. ¿Te contás cómo es el mar? Pero la muñequita no respondía. ¿Te contás cómo es el mar? Y entonces el maestro le dijo, Emilia, no vas a llorar acá. Y Emilia, mirando a su muñequita, dijo, maestro, 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 mire, mire, mi muñequita tiene, mi muñequita tiene, tiene los ojos azules, mi muñequita tiene el mar en la mirada, y abrazó su muñequita para siempre. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Sí, Silvia! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Silvia! ¡Bravo! ¡Bravo, Silvia! ¡Excelente! ¡Qué lindo! ¡Cómo nos transportaste a todos, Silvia! ¡Por favor! Bueno, chicos, esto queda grabado, así que después cuando vean el video en YouTube, se van a encontrar con que hay cinco en pantalla, por supuesto, están ustedes dos, ahora los voy a desanclar, no lo tomen a mal, y vamos a seguir charlando con mami. Muchísimas gracias, Camila, te quedás, muchísimas gracias, Daniel, por supuesto, se quedan. Dale, te escucho, Silvia. Te cuento que nosotros pudimos ir al mar con Daniel cuando era chico, porque viajábamos a Buenos Aires frecuentemente, y una vez pudimos ir a San Bernardo por una noche, prácticamente un día, y el lunes teníamos el turno por el que íbamos a Buenos Aires, entonces lo conocimos, nosotros dos, digamos, al mar. después con el tiempo, cuando yo estaba embarazada de mi tercer hijo, pudimos ir a Brasil con la familia, dos hijos y mi esposo y yo, y Emanuel en la panza, así decimos nosotros, que fue en el 2001. Y bueno, después nunca más, hasta el día de hoy, nunca más pudimos volver al mar. Emanuel conoció el mar porque fue por la escuela y fue por los campeonatos de Vita, Chapalmalá, entonces, este, pudo conocer el mar. Pero mi Camila no pudo conocer el mar hasta sus 15 años. Y ella, cuando era chica, me decía, mamá, yo quiero conocer el mar, porque yo quiero ir al mar de chica para poder jugar. Cuando yo sea grande, no voy a poder jugar en el mar. Entonces, cuando yo escuché este cuento en la voz de la Juge, porque es a ella a la que se lo escuché, fue un cuento que así me invadió la emoción, el llanto, todo eso. Después, por supuesto, acá está el libro, como dice Camila, ¿no? Este, el libro físico que es necesario para nosotros. Y bueno, el cuento es hermoso, a mí me encanta, y quizás sea como el caballito de batalla, por ahí hay gente que ya lo escuchó, pero es en realidad uno de los cuentos que creo que a mí me ha unido así a la narración, y que siento que a partir de ahí uno va descubriendo cómo los cuentos nos cuentan. Porque es así. Sí, y aparte cómo se va relacionando con la vida de cada uno, en este caso de una moscosa de 15 años, ¿no? Realmente. Así que muy lindo, muy, muy lindo, la verdad. Bueno, chicos, gracias, gracias por haber estado. Los saco del anclaje, pero, como te decía hace un ratito, cuando vean el video, van a ver que están ahí apareciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenés unos hijos adorables, realmente, esto no está preparado, salieron al aire, y la verdad que fue muy, 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 en cuanto mejor salen las cosas, no hay nada que hacer. Bueno, dije que no iba a laburar. Roxana. Bueno, yo les cuento que Silvia había dicho en los tantos audios que nos intercambiamos esta semana que la familia la apoyaba y mucho, pero, gracias Silvia porque no me contaste todo, no me contaste lo de Daniel con su anécdota de cómo empezaste a escuchar también a Sacheri, a cuentos como Fontana Rosa, eso no lo sabía, así que, lindo, porque también a mí me gusta conocer cosas de la invitada hoy. Pero les voy a contar que esta invitada que tenemos acá que nos dijo jubilada, felizmente jubilada y todo, de chiquita, los domingos, a la tarde hacía de las suyas. ¿Qué hacía Silvia y vos de chiquita? Ah, bueno, esa es otra conexión capaz con los cuentos y con todo esto. Nosotros, mi abuela vivía en un barrio y se fue a vivir ahí en el año 71. Entonces, yo tenía seis años y armamos el grupo de la cuadra del barrio de mi abuela porque en mi casa paterna yo tenía cuatro hermanos varones, mi hermana mayor no estaba y entonces eran todos varones. Entonces, yo en la cuadra de mi abuela tenía muchas amigas mujeres. Éramos las chicas, los chicos muy unidos en esa cuadra. y entonces preparábamos durante toda la semana versitos, canciones, cosas para ir a un programa de radio, la única radio que había en ese tiempo que era de amplitud modulada, no existían las FM, imagínense, debe haber sido año 74, 73, 74, por allí, que se llamaba LW7. Entonces, nos preparábamos e íbamos al mundo encantado de los niños con Iris Agüero, era la locutora. Y entonces, nosotros llegábamos ahí, participábamos, ya nos anotaban para ver quiénes iban a estar, nos daban un orden, y entonces, de acuerdo a eso, participábamos. Y yo, mirá de qué tiempo, me acuerdo de algunas partes de poesías, no de todos, pero, como, ocurrió tan de pronto que no sé cuándo fue, pero el árbol de mi casa comenzó a reverdecer, primero fue una hoja, luego dos, luego tres, y hoy no puedo contarlas porque son más de cien. Esa era una parte, ¿no?, del cuento de una poesía de primavera, o el ruego del libro de Juana de Ibarurú, o la higuera, ¿no?, que también, porque es áspera y fea, porque todas sus ramas son grises, yo le tengo piedad a la higuera. Bueno, esas cosas que creo que están en la textoteca, esa de las que nos habla Laura de Betach, y que uno, y que también cuento, ¿no?, que a Laura de Betach la descubrí en el 2020, leyendo y escuchando videos y cosas, o sea que era analfabeta, analfabeta, totalmente, ¿sí?, así que bueno, es como que estoy enganchadísima por acá, por este mundo de los cuentos y de las cosas, así que sí, también, iba a la radio. Qué lindo, ¿no?, qué lindo, qué lindo el recuerdo, este, aparte, parecen detalles menores, pero es cierto, radios AM, ni siquiera FM, ¿no?, digo con todas las interferencias y los ruidos que las radios de AM podían captar, no solo en Catamarca, sino en, a lo largo y a lo ancho, diría el cómico de todo el país. Mirá de lo que me estoy acordando, Daniel. Claro, pero por supuesto, es que sabés lo que pasa, Silvia, esto es una charla, esto no es un reportaje, nada que se le parezca, alguien me dijo el otro día, che, entre vos y Roxana, qué buenas entrevistas que hacen, y entonces vos miraste otra cosa, porque ahí te llega la entrevista, tiene una estructura, un tiempo, unas preguntas determinadas y de golpe el animador te dice, bueno, se terminó, gracias por todo, no, acá no, esto es una charla, podés expresarte y acordarte de lo que quieras, de lo que quieras. que también en esa textoteca y esto de las radios, a mi papá le regaló mi hermano, recuerdo, una radio Tonomac, pero era de las Tonomac que tenían varios botones, y yo era feliz, feliz tirándome en la cama y jugando con esas radios, cuando era chica, yo jugaba con esas radios, y yo llegué a escuchar, bueno, radios de Chile, Colo Colo, Radio Minería, pero aparte de escuchar esas radios, yo escuchaba Radio de Francia para América Latina, bueno, entonces digo, todas esas cosas, y por supuesto a la noche, Radio El Mundo, ¿no? La noche con amigos con Leónel Godoy, que era, yo dormía en la pieza de mis padres, entonces mi papá se dormía con radio, y entonces yo escuchaba, ¿no? este de los tangos de Leónel Godoy, y de, entonces yo he crecido escuchando también eso, folclore y tango en mi casa han sido siempre como que han estado presentes. De la época que vos estás hablando, en esa época había una revolución que fue la radio Noblex Siete Mares, y apareció la marca autónoma como para hacerle la competencia, entonces empezaron a aparecer una serie de radios de bandas de ondas cósmicas, y uno empezó a escuchar que en el mundo pasaban cosas también, ¿no es cierto? Y bueno, gracias a esas emisoras se pudo entrar en tanto, ¿no? Por eso te digo que está buenísimo el recuerdo que nos trae, ¿no? Ah, que está con el micrófono abierto y se lo acabo de apagar, ahí está, bueno, perdón, disculpa, Roxana. Estaba, comparto con Silvi un montón de cosas, ¿no? Bueno, cuando la escuchaba Silvia decir sus libros, su textoteca, ahora lo de la radio, este, y yo me quedé con esto de cuando eras chiquita que ibas a la radio, porque era todo un mundo mágico para ustedes, a pesar de que se llamaba el mundo encantado de los niños, era realmente un mundo encantado para ustedes, ¿no? Me imagino. Claro que sí. Me imagino. Yo cuando me contaste eso, te imaginaba, te imaginaba, porque ella me contó, así, así, no, no, no la tanto Silvi, la dejamos descansar un poquito, pero me contó que claro, ellos preparaban, como ella dijo, en la semana, pero querían los de la radio que no fueran siempre los mismos. Claro, porque todos eran otros. Nosotros, yo el domingo era una ceremonia en mi casa, porque yo pedía comer temprano, el programa empezaba a las 3 de la tarde, este, ya me venían, me pasaban a buscar los chicos de la cuadra, nosotros en ese tiempo caminábamos, íbamos solos a la radio, o sea, no nos acompañaban personas mayores, yo decido de ir y volver a la escuela caminando, sola, o con mis compañeras, pero teníamos ese tiempo de andar solos, caminando, y entonces para nosotros era natural ir al centro de mi provincia, porque no había peligros como los que uno hoy, lamentablemente, bueno, con los que está rodeado, ¿no? Así que, sí, era muy, yo en eso tengo que agradecer fundamentalmente a la familia, que a mí también me tocó, porque he tenido padres que me han apoyado siempre y me han empujado y me han dado las alas para que yo pueda volar, así que, este, creo que el legado mayor que yo tengo es ese, ¿no? El del estudio y el de la libertad. Qué lindo eso, ¿eh? El estudio y la libertad. La libertad, qué palabra, Silvia, que dijiste. Y dijiste vos de Alejandro Oliver Gugge, escribís, ¿no? Porque vos hiciste un taller con esto. ¿No? Sí, sí, sí. Hice, hice el taller primero, el de narración oral en enero y casi inmediatamente con este hubo un taller de narración para niños y posterior a este también por ahí en febrero apareció el taller de escritura. Y dije, bueno, ya que estoy sin hacer nada, hago el de escritura, nunca escribí nada, salvo publicaciones en el Facebook y nada más. yo siempre he sido de la palabra y de hablar pero no de escribir. Y entonces hice ese primer taller que me encantó, que me gustó, que terminé escribiendo algo, pero casi, casi ahí, ahí, ahí nomás de ese taller venía un 8 de marzo. Y entonces Alejandra organiza para ese domingo 7 de marzo una contada sobre el Día de la Mujer. Y entonces ahí viene para mí uno de los escritos que yo hice con el apoyo de Alejandra y con y este Daniel sabe de que yo soy noctámbula es recibir a mis mensajes 3, 4 de la mañana. Bueno, así también estuve con Alejandra varias madrugadas porque a mí me aparecen las ideas en la noche que estoy despierta entonces escribía, le mandaba, ella también estaba despierta, me corregía y o me decía por acá, por allá, así que si quieren puedo compartir eso. Dale, dale. Cogí el año 90. Yo tenía en este tiempo 25 años. Se escuchaba esa música que decía y septiembre no es simplemente otro mes sino todo lo que más amé hoy septiembre no es poesía sin tu piel. Quizás porque era el tiempo de septiembre quizás porque yo era así de jovencita en ese tiempo yo trabajaba en un consultorio médico. El consultorio médico quedaba al frente de la plaza principal en diagonal a la casa de gobierno. Un día, una mañana, recuerdo que era un lunes a la mañana, llegó una paciente del doctor, yo era la secretaria del consultorio, llegó una paciente y yo le vi la mirada medio desencajada. Me entrega la orden y cuando yo la estaba haciendo firmar la orden me dice ¡Ah! Tú sabes lo que me ha pasado. Yo tengo un hijo que es colectivero y usted sabe que hoy en el recorrido que sale a las 5 de la mañana de la terminal y que llega a Pirquita como a las 6 más o menos él iba para esos lados y es la curva de Villa Parque Chacabuco donde él da la curva y alumbra y ve que unos changos sacaban unas cosas del auto y se asustan cuando ven la luz del colectivo que los alumbra y rápido tiran eso y se meten de nuevo al auto y se van ¡Hijo! Paso por ahí y se quedó pensando y llegó hasta hasta Pirquita y cuando vuelve por el mismo recorrido antes de llegar a esa curva de Villa Parque Chacabuco ve móviles de la policía ve que hay sirena gente y escucha parece que encontraron una chica parece que encontraron una chica es lo único que le quedó llegó rápido a la terminal y le pidió a su jefe que por favor le cambiaran el turno que lo reemplazara a alguien que él no iba a seguir manejando y se vino a mi casa y me contó eso a mí esa mujer a la que el hijo le había contado eso estaba ahí en el consultorio médico contándomelo a mí en un rato en esa mañana como un río que crece la noticia inundó toda Catamarca macabro hallazgo hallaron a una chica totalmente desfigurada la noticia no se hizo esperar las compañeras reaccionaron rápidamente y en una provincia en la que nos conocemos todos en una provincia que es chiquita en una provincia en la que nadie se atrevería a marchar ellas se animaron y marcharon en la primera marcha yo las vi pasar y recordé a aquella mujer que me contó ese lunes a la mañana lo que había visto su hijo en la segunda marcha yo estaba trabajando al próximo jueves le dije doctor yo hoy no vengo a trabajar yo esta tarde esta tarde voy a marchar voy a marchar por este hijo que tengo en mi vientre voy a marchar por María Soledad yo estaba embarazada de mi primer hijo y ese día marchamos mi esposo y yo ese día el silencio aturdía la conciencia de los culpables ese día el silencio se escuchó en todo el país ese día los pasos gritaban hoy cuando escucho la noticia de algún femicidio de alguna noticia de estas terribles que nos inundan quizás porque tengo una hija de 20 años quizás porque ya estoy viejita cada vez que escucho una de estas noticias esos pasos del silencio resuenan en mi mente y siento que se dice justicia 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 bravo 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 qué texto qué momentos qué momentos hemos vivido y estamos viviendo contanos Silvia qué es un legato contanos qué es bueno eso es lo que escribí en este momento para este 8 de marzo y le puse memoria del silencio es un texto de Silvia Lizárraga como dice como dice Daniel pues listo para ese tiempo y hoy pensemos que la desaparición y la muerte de este asesinato a María Soledad fue en septiembre de 1990 así que estamos ahí a poco tiempo de que se cumplan los 32 años de la muerte de María Soledad y bueno qué barba qué barba parece mentira es cierto es cierto wow gracias Silvia muchas gracias muchas gracias está bueno esto hay que recordarlo permanecer sí y qué bueno esto ¿no? de poder contar con con la profe con Alejandro Albert Gugge para para sostenerte en esta escritura de este texto de este relato este ¿te recordás te recordás Roxy cuando en una de las tantas por suerte invitadas de primer de primerísima que tuvimos como hoy Liria Rolluelo nos había dicho que el narrador la narradora tiene la voz para denunciar desde donde se pueda desde un cuento desde una lectura desde una historia una historia tan terrible que como dice Silvia un silencio que se sintió en todo el país realmente y toda esta toma de conciencia y qué hacemos las narradoras qué hacemos los narradores bueno hay que seguir aportando el testimonio no hay nada que hacer contamos hay cuentos de todo tipo todos sabemos que hay cuentos de todo tipo graciosos fantasiosos eróticos pero también está esto también está esto que no es un cuento pero no deja de ser un relato una historia y muy bien escrita además Silvia muy bien gracias no se nota muchas 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 porque acá como dice Cristina Núñez es una historia terrible y es nuestra esta no viene de afuera esta es bien nuestra bueno adelante una de las cosas que recuerdo de los primeros de este primer taller con Alejandra es que ella tomó la palabra y dijo la narración es un compromiso ético y yo dentro del campo de la filosofía dije efectivamente cuando entendí este mundo de la narración y cuando me metí en este mundo de la narración creo que cuando elegimos un cuento elegimos un modo de decir y un modo de contarnos y un modo de contar también nuestra historia y creo que la palabra es una herramienta que permite comunicar que permite sacar cosas que uno tiene y que permite que otros recoyan desde distintos lugares ese mundo al que nos invitan los cuentos que los cuentos no tienen una sola lectura que los cuentos pueden tener o que las historias pueden tener múltiples lecturas y que a lo mejor un cuento que hoy no me dice mucho en otro momento sí y que tiene que ver con esos estados de ánimo pero que los cuentos no son inocentes los cuentos nos cuentan y que cuando elegimos un cuento ya que tenemos la posibilidad de contar y de difundir esto de modos de pensar a través de los cuentos creo que tenemos una gran responsabilidad así que bueno un poco eso yo lo he tomado desde ese lugar de decir bueno por supuesto que hay muchas cosas que me divierten y que lo hago también y que me gusta y que creo que también la risa y el humor es parte de la vida y este y si querés te cuento un cuento que a mí me causó gracia cuando lo leí y que no sé cómo estamos con el tiempo Daniel ya debe estar aturdida la gente ya está estamos maravillosamente aturdidos si repasás los cuadritos y ves las caras hay unas sonrisas no por el último cuento obviamente pero hay como que la gente que siga contando que siga que siga contando antes de que cuentes el cuentito dejame hacerte una pregunta para tratar para seguir irvanando con lo que acabas de decir disculpa Roxana pero no digo si bien es cierto no te pido que hables en representación de toda Catamarca pero vos sos una mujer que tomás un compromiso a través del cuento ¿cómo ves en Catamarca en Ciudad Capital en la provincia en algunos lugares el tema de la narración oral ¿cómo lo ves? ¿lo sentís? ¿hay talleres? ¿hay escuelas? Mirá no no hay no hay en sí talleres o escuelas sí hay narradores orales está Oscar Menet que tiene que él es el organillero y él anda con su organillo y que es el elemento que él utiliza y que a partir de ahí cuenta cuentos y es un actor y es director de teatro es una persona muy reconocida y con una amplia trayectoria acá y también está Silvia Pérez que también es actriz y que también ella hace bastante de años que está en la narración ¿Pérez Aramburo? Sí Silvia Pérez Aramburo Silvia Pérez Aramburo dale dale perdón es excelente narradora es una persona que bueno que anda en este camino de la narración y de la actuación porque también ella actúa en teatro y este y bueno es las personas que más hace en narración ellos dos acá en la provincia y Silvia sé que tiene un taller de recuperando historias con personas de adultos mayores así que en eso sí hay un taller de adultos mayores que está en el ámbito de la municipalidad y bueno pero lo que yo creo que que por ahí no hay tanto por lo menos no hay la mirada de que la narración es un espectáculo o que la narración puede llegar no solamente como como que nos invitan de una biblioteca a contar en el ámbito de la biblioteca sino que pensarla ¿no? así como uno como yo lo he visto el sábado con Adrián de este o como lo he visto en este como veo que está siempre hoy que hay tantas ofertas en tantas propuestas no ofertas en Buenos Aires ¿no? para asistir a espectáculos de narración bueno acá así como espectáculos de narración no y eso también hace que por ahí no haya público para el para el campo de la narración o sea no sé cómo será si vos sabés que hace hace unos años atrás apareció un señor que estableció acá en Cava el programa Diamante donde convocaba a escritores de esos que no se conocen como yo y que escribiéramos y mandásemos cuentos para ver si se podía hacer un libro electrónico y entrar a repartirlo por todo el país la iniciativa a mí me pareció fantástica yo me acuerdo que publiqué Un dragón aburrido entró fue elegido todos los cuentos son elegidos para repartirse y el mío yo pedí que los mandaran a Catamarca y el mío el libro donde figuraba mi cuento y Silvia fue la Silvia Pérez Aramburo fue la intermediaria digamos de que llegara a la municipalidad y que se repartiera por eso digo sé que la que están o las que están llegó a muy buenas manos llegó a muy buenas manos porque es una excelente guiadora de lectura una excelente narradora así que y lo tengo vos sabés no sé si Alejandro Sueldo me estás escuchando para ver si te conectás porque sería muy interesante a ver Ale si te podés conectar si me estás escuchando hola Ale ¿cómo te va? buenas noches hola hola ¿cómo estás Alejandro? muy bien muy entretenido te voy a te robo un minuto de tu tiempo me gustaría que compartas pantalla con con Silvia porque de alguna manera vos te une también el tema Catamarca del lado del abuelo pero contanos vos te presento si no se conocen Silvia Lizárraga Alejandro Sueldo ¿qué tal? un gusto un gusto un gusto Ale ¿cómo estás? mi abuelo era de era de Belén toda la familia era de Belén de Catamarca este y una de las de las vacaciones más lindas que pasé yo en mi vida fue junto a él en Belén junto con mi hermano yo tendría unos 15 años más o menos así que la recuerdo como una de las de las cosas más más lindas que tengo en mi vida y él también escribió porque él decía que había que hacer tres cosas en la vida plantar un árbol tener un hijo y escribir un libro entonces él escribió un libro y bueno y de ese libro me regaló una de las poesías que hago yo suelo hacer en mis espectáculos recolándolo a él qué lindo bueno en esto de charla te cuento Alejandro que en la universidad yo tuve como compañera y como muy buena amiga éramos tres que éramos siempre juntas Nidia Romero que hoy vive en Mendoza Josefina Sueldo Alba Josefina Sueldo Ortiz que era mi compañera de Belén que hoy ya no está con nosotros pero bueno y Josefina era la hija de Bochita Sueldo entonces yo digo que era sobrina de Monseñor Gerardo Sueldo que yo calculo que debe ser de esa llama porque creo que son los únicos sueldos por ahí por Belén así que deben haber sido de algún país Gerita Gerita y mi papá eran primos primos hermanos así que mi abuelo eran con bueno eran cinco hermanos así que ahí hay varias ramas algunos fueron para se fueron dividiendo algunos se quedaron por ahí por Belén otros fueron para Santiago del Estero otros para para Rosario otros vinieron para acá para Buenos Aires somos bastantes sueldos que andamos repartidos después siempre hay algún sueldo pero sí finalmente muchos terminamos siendo familiares por alguna rama terminamos siendo familiares te das cuenta Rosana estas cosas perdón 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 Silvia disculpa disculpa no digo que el apellido me representa un cariño entrañable por mi querida amiga Josefina qué lindo qué lindo que haya participado el ale de esto dónde se da esto a ver Roxana en dónde se da esto en charles cuentos en charles cuentos y no estás preparado yo quería contarte algo Alejandro tuvo la gentileza de regalar no regalarme no fue una fotocopia de un manuscrito de su abuelo que yo le trasladé a mi sobrino importado de Belén Catamarca con algunos significados de algunos términos de cosas que realmente son muy 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 interesantes por eso Alejandro te quería hacer participar lo que te dirán la cana que ya te ubicaron ah eras vos el sueldo que andábamos buscando no se trató de eso Ale pero me encantó me encantó muchísimas gracias la verdad me salía de la vaina para que me dejaran contar ahí mi partecita y me lo hubieras mandado un mensaje fue este que no estaba preparado pero no no para nada que lindo gracias Ale te mando un abrazo una sola cosita que me gustaría agregar que es que yo cuando hago la poesía esta que me regaló mi abuelo la hago con la tonada y con lo que yo pensaba que era el acento catamarqueño y escuchándola ahora la verdad que la pegué creo que le he pegado bastante ah bueno me quedé contento por este lado también gracias Ale un abrazo estoy chocada yo con eso chocada era un término muy común para decir estoy molesta era un término de mi amiga así que maravilloso muchísimas gracias gracias amigo un abrazo amigas qué lindo qué lindo lo que se vio chau bueno viste estas cosas pasan pasan acá pero vos querías contar un cuento Citri dale vamos Citri no bueno porque en esto por donde me llevan este camino de los cuentos una de las cosas que también empecé una búsqueda de autores catamarqueños porque más allá de haberlo leído a Luis Franco que es belicho que es de Belén y que este fue nuestro representante de las letras ya fallecido por supuesto pero digamos es como el como el mojón catamarqueño aunque él vivió en Buenos Aires ¿no? porque tiene una vasta trayectoria y mucha producción literaria entonces este Luis Franco es como el representante de los catamarqueños pero empecé la búsqueda de autores y de cuentos de gente de Catamarca y así este fui descubriendo un montón de cosas que yo me las había perdido digo porque al no estar en el mundo de los cuentos y al no verme en esto de tener que o de querer buscar no tener sino querer buscar autores catamarqueños entonces bueno un poco vamos a tratar de contar hoy estreno un un cuento ustedes saben que acá sobre todo en el interior de mi provincia que es a donde transcurre este cuento hay como dos hechos que son este importantísimos por un lado las fiestas pero el problema es que a las fiestas no todos son invitados y por otro lado los velorios los velorios tienen de bueno que todos asisten porque no necesitan invitación entonces ya sea cercano dolido o no participan acompañando a los deudos o simplemente por ir a curiosear esto había sucedido una mañana en un pueblito de Saugil en el departamento Tinogasta si han visto que ha muerto el Humberto Callizo en serio que ha muerto el Humberto Callizo si esta mañana pero tan joven como que va a morir habrá estado enfermo y alguno con malicia comentaba con el hermano no se llevaba muy bien siempre estaban como perros y gatos discutían por todo porque efectivamente ellos estos hermanos Humberto y Hugo vivían peleándose la madre que ya había muerto siempre estaba renegando y pidiendo que por favor intentaran llevarse lo mejor posible sin embargo a pesar de haber crecido con el amor de esa madre que lavaba sopa para afuera ellos vivían peleándose iban al viñedo jugaban al fútbol y además se peleaban por las viñas por las vacas por el caballo por los chicos por el alga robo por el chío por la sequía por la montaña por lo que fuese todo todo era motivo de discusión ese día en el velorio estaban todos sorprendidos y entonces una chica joven se acercó hasta ese lugar y se le veía un vientre abultado y se acercó al al cajón y empezó a decir ¿qué va a hacer de este hijo? este hijo que no va a conocer a su padre y las mujeres que la escucharon se acercaron trataron de consolarla de contenerla y en eso estaban cuando el Humberto se sentó en el cajón quedaron todos ahí y empezó a hablar yo les he ido a dar de comer a los animales se me había hecho tarde y ya estaba cansado yo yo me acosté a dormir en el río yo dormía al lado del río sí en eso en eso hasta Dios me ha dicho que no tengo que pelear con mi hermano que yo tengo que ser más generoso que no le conteste que no le ande getoneando cuando él me getonea a mí y en eso estaba dice y empezó a hablar y seguía y seguía imagínense en ese lugar todos empezaron a ver cómo hacían empezaron a sacar las flores y las llevaron a las tinajas que estaban en el fondo por otro lado unos empezaron a apagar las velas y las empezaron a guardar en algún cuartito por ahí algunos empezaron a llevar las sillas a la cocina y algunos vecinos que habían traído sillas también se las llevaron y ahí estaba hablando de incoherencias porque seguía diciendo cosas y diciendo cosas entonces le prepararon un catre lo levantaron lo pusieron en el catre le dieron un agua ardiente como para que se callara un poco se durmiera y entonces alguien dijo y ahora qué hacemos con las empanadas y el vino ahí alguien con un acordeón empezó a tocar y se armó el baile qué bueno muy bueno muy gracias qué hermoso sí muy bueno bueno Silvi como mi cuento es parte de los relatos populares y también como digo las historias me atraviesan porque acá era muy común cuando yo era chica de que se cuenten de los estados de catalepsia y que muchas veces había sucedido que las personas quizás por lo que no había avanzado la medicina todavía que en muchos casos había sucedido que las personas se levantaban del cajón entonces era como que era muy común para mí en la infancia escuchar estos tipos de historias cuando leo este relato en este libro en este libro que se llama Pedro Gaveta y que es de una escritora catamarqueña Hilda Angélica García es la presidenta de la SADE de la Sociedad Argentina de Escritores Filial Catamarca y ella en este libro tiene este cuento que se llama Velorio entonces dije bueno me pareció divertido este final de la historia y creo que también pinta un poco ¿no? esto de lo que tenemos en el interior y en nuestros pueblos así que bueno por eso quería compartir qué lindo qué lindo y Roxana sabes una cosa sabes que te tengo que decir la peor noticia de todas y me imagino llegamos al final terminamos ¿qué terminamos? ya terminamos mirá que la estamos pasando bien Silvia nos vamos a ver la hora Daniel ah viste Silvi en una hora 20 estuvo muy lindo muy lindo muy lindo ¿qué te pareció Roxana? ay a mí me encantó a mí me encantó la verdad fue un charla y cuentos como le dije a Silvi para disfrutar lo disfrutamos muchísimo y bueno lo bueno que todo eso como decimos siempre queda grabado después lo vamos a mandar por el YouTube a todos los medios como hacemos siempre es para guardarlo este video es para guardarlo tuvimos de todo tuvimos de todo antes de pasar a la galería ah perdón hasta acá te prometo que a partir de acá podés decirle a las veces que quieras acá en nuestro centro de cómputos dice que aproximadamente en una hora 20 la ERGE la ERGE la dijiste 115 veces acá está es mi ADN la ERGE es el centro de cómputos que funciona acá que bueno el centro de cómputos el sistema que tenemos 115 veces centro de cómputos le echas de cuentos que bárbaro a partir de ahora que diga a todas las que quieren no las ha notado contanos cómo te sentiste Silvia qué te pareció muy contenta muy emocionada con la presencia de mis hijos por ahí y bueno realmente cuando vi recién la hora no puedo creer que haya pasado todo este tiempo y que haya gente que esté ahí todavía aguantándome no, no ahora viene la trampita esperá un poquito vamos a habilitar la galería como hacemos siempre y les vamos a pedir a todos nuestros queridos oyentes que se habiliten los micrófonos por supuesto vayan habilitándolos tranquilos con tiempo tenemos tiempo tenemos mucho tiempo por delante Silvia este aplauso es para vos Silvia bravo bravo Silvia bravo Silvia bravo bravo excelente 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 bueno vamos a hacer algo esto es una trampita que te hacemos Daniel cuento cuento una cosita dale 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 contame Silvia mi hijo porque no sé cómo poner la galería para ver todas las caritas porque yo puedo ver solo a vos a Roxana y la veo a Camila ahí así que quiero ver la galería para ver y arriba donde dice vista ¿estás con la computadora? estoy con la computadora clicate arriba donde dice vista ahí clic clic y ahí te tiene que aparecer la galería veamos a ver está mi hijo acá intentando ayudar ah bueno dale dale que se tome el tiempo no hay problema ahora sí ahora nos vemos bueno entonces va a ir una cosa que hace la gente para que le demos dos aplausos otra vez mirá lo que viste bravo 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 bueno ya que los ves a todos este no es una trampita no que va a ser una trampita para nada esto no es una trampita pero vamos a pedirles a la alguno porque si no después se va a hacer muy tarde yo sé que todos quieren hablar yo sé que todos quieren hablar pero yo quiero empezar por Hilda por Hilda Florencia Guzmán ¿cómo te va? buenas noches Hilda ¿cómo estás? hola buenas noches a todos Silvia un placer escucharte no nos conocemos personalmente pero cuando me llegó que estaba poco y dije no no me la pierdo y realmente un momento hermoso y sabes que el Vení Contá te espera como a todos los narradores que van a venir por el norte elijan el último viernes de cada mes y acá nosotros tenemos el Vení Contá que si recibimos visitas de varias provincias ya es un micrófono abierto así que quien quiera venir a contar Salta los espera el último viernes de cada mes en el Centro Cultural de la Universidad Nacional de Salta va a ser un placer Silvia gracias Hildita por estar qué placer de que hayas estado este tiempo escuchando y sí lo tengo ahí pendiente de ir a Salta el último viernes de alguno de estos meses ojalá que pueda ojalá que sí Hilda estás en Salta es cierto Hilda está en Salta me había olvidado de ese detalle muchas gracias Hilda bueno vamos a seguir recorriendo gracias Hilda buenas noches buenas noches Laurita Laura Nobomisky Laura Laura Nobomisky que estás en Misiones Laura ¿Cómo estás Laura? Buenas noches Muy bien la verdad que quería escucharla Silvia nos hemos conocido hemos compartido espacio y la verdad que un placer del otro lado de la Argentina ella tiene la R yo tengo la R cada uno con su tonada y con su movimiento y ahí contamos y la verdad que es una amorosa total Silvia y están como vos lo dijiste tan transparente y me encanta como es Silvia nos hemos encontrado varias veces Silvia es cierto y nos mandamos saludos por Facebook y por donde sea y ahí estamos juntos Misiones y Catamarca tan lejanos bien 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 yo sé que yo sé que esto no se hace porque la invitada es Silvia pero quiero aprovechar para decir que Laura acaba de llegar de un viaje a Israel de Israel así que Laura este aplauso es para vos mirarte es cierto es cierto yo sé que esto no se hace porque la invitada es Silvia pero bueno quiero aprovechar para saludar gracias ya nos vas a contar los días bueno ayer ya dijo que estaba en otro lado del país y yo ahora los invito a ir a otro lado del país nos vamos bien al sur que ahí anda Cristina Cristina Núñez que está en Río Gallegos hola Cristina buenas noches ¿cómo te va? volvió a Río Gallegos ya hola en Buenos Aires todavía estoy todavía estoy en Buenos Aires ah bueno ¿para qué me hacen hablar? ¿para qué me hacen decirte hablar? pero convengamos que Río Gallegos está presente donde esté yo está Río Gallegos ah bueno ahí está bien gracias te salvaste me salvaste sí un honor escucharte Silvia siempre me te he visto en los zooms me encanta cómo relatás tenés una forma tan especial de hablar con la tonada tan propia de tu lugar y que me encanta he tenido compañeros catamarqueños trabajando o sea compañeros de trabajo ¿verdad? catamarqueños y esa forma de hablar viste de acentuar todas las palabras como en etrújula es tan particular de ustedes y te felicito estuviste muy muy bien muy cálida tenés una forma muy a ver cómo te digo amorosa de contar así que te felicito y gracias por esta tarde gracias gracias y la próxima vez cuando estás en Río Gallego avísame que estás en Río Gallego mira cómo se ríen mira mi cortito cómo se ríen pero hay alguien que el otro día gritó bien bravo que es Mabel Álvarez y le vamos a preguntar a Mabel Álvarez qué le pareció a ver yo la he escuchado y he participado en algunos talleres nos conocimos personalmente en la Feria del Libro nosotros compartimos Alejandra Oliver Berguggen también una hermosa maestra y me encantó yo compartí y conocí la calidad conocí la calidez conocí la calidez conocí la calidez de Silvia y es tal cual conocí la calidez de Silvia en Buenos Aires ella me acompañó totalmente y realmente me hizo sentir yo estaba muy solita y esa calidez que pudimos observar hoy yo la sentí físicamente esa familia hermosa que tiene realmente me emocionó hasta las lágrimas y realmente es una linda persona y la narración se te admite porque dicen que cuando uno narra los cuentos nos pasan por el cuerpo entonces ella te admite eso todo lo lindo que es ella así que para mí fue un placer escucharla narrar y escuchar y conocer un poco más de su vida que es una hermosísima persona gracias Silvia ay gracias Mabel mi compañera en ese andar por la feria del libro así que fue hermoso compartir y conocerte personalmente y todos los espacios que compartimos así que ya muchísimas gracias Mabel mañana nos vamos a estar viendo también muchas gracias Valeria a Rinotti bueno yo dos palabras y ya saben de dónde soy ¿no? desde Córdoba la conozco a Silvia de los talleres de escritura de Ale Oliver Gulle de las clases también de narración con la Ale bueno y nos conocimos presencialmente fuera del Zoom con abrazo incluido en la feria del libro y ahora nos vemos dentro de poquito acá en Córdoba en el Oíd Mortales y bueno y es como han dicho todas las chicas es una dulce te trae realmente sus historias y parece que la conociéramos desde siempre yo me encontré con ella en el stand de Catamarca y en los talleres y nos vimos y era realmente como si nos conociéramos de años y bueno y nos pasamos libros nos pasamos cuentos nos pasamos historias así que es un placer acompañarla desde Córdoba hoy a Silvita gracias Vale muchas gracias muchas gracias Valeria muchas gracias seguimos un par más y ya nos vamos yendo Alcira Corzon o Corzón no Alcira Corzon Corzón 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 ¿cómo están? buenas noches bueno qué decir Silvita me sumo a las cálidas palabras de Vale nos conocimos virtualmente y presencialmente en la Feria del Libro nos dimos un gran abrazo Silvia es un ser cálido así como la vemos ella es amorosa amorosa la amo excelente narradora y hoy la descubro como escritora esa parte no la conocía si bien leo algunas cosas que ella suma en su Facebook que me encanta leerla los cuentos hoy lo narraste tan hermoso tan sentido que yo como escribí en el chat pasé por distintas emociones así que gracias por esta noche maravillosa también foto del chat porque yo no vi nada del chat después te hago una captura está todo está todo acá el centro de cómputos sigue funcionando el centro de cómputos vos quedate tranquila que está todo bajo control María de los Ángeles y Herbolino a ver qué dice María de los Ángeles ¿y qué puedo decir yo? ¿y qué dice yo? no sé usted dirá es un sol de persona como todos dijeron es tal cual así la conozco hace muchos años desde que era muy jovencita y para mí es una enorme alegría de que ella hoy esté descubriendo el mundo de los cuentos y que soy la fan número uno desde que empezó todo esto y estoy segura que lo vemos hoy en un Zoom donde está hace una hora y media hablando y una hora y media en donde solo bajó una persona cosa rara a veces que no ocurre en los Zoom eso da la pauta de quién es Silvia que va más allá de bueno de tener una hermosa familia y que esto es para ella este va a ser su mundo seguro estamos seguros que la vamos a escuchar a Silvia igual que a Laura a Gustavo a Emma Wolf vamos a incluir entre todos va a ser una más de todos los grandes así que bueno hermoso Silvia este precioso realmente bueno les cuento así rapidito que María de los Ángeles ha sido parte muy importante también en mi vida es una hermana de elección que yo tengo y ella ha sido bibliotecaria en el Hospital Gallaghan yo al Hospital Gallaghan fui durante 20 años entonces yo iba con con mi hijo al Hospital y visitábamos la biblioteca del Gallaghan donde ella compartía los libros donde este esos libros nos acompañaban en los tiempos de espera y donde yo aprendí también de la literatura infantil escuchándola a ella contar leer ¿no? los cuentos ella dice yo no puedo ser narradora yo soy este mediadora de lectura pero cuenta muy muy lindo así que bueno muchísimas gracias gracias María por estar muchísimas gracias quiero agregar algo que María de Los Ángeles con con muy buen criterio dijo algo que nosotros siempre nos sentamos este con Roxana cada vez que vamos a diagramar un próximo programa que tiene que ver con esto con que el invitado o la invitada es quien sostiene esta charla de cuentos porque es cierto hay que estar una hora y media Silvia no tomó un vaso de agua ni siquiera tomó un vaso de agua está sosteniendo y sosteniendo y nosotros lo único que hacemos es hacer preguntas o esto de habilitar el micrófono que cada uno diga lo que quiera pero vos María de Los Ángeles dijiste algo que nosotros es lo que decimos siempre que la gente intente sostener un programa para nosotros ya es este maravilloso la verdad que es maravilloso gracias María de Los Ángeles y Navita uy la sorprendí esperá que esperamos que se habilite el micrófono me gusta gracias gracias realmente gracias por darme la palabra realmente encantada de haber participado en esto hay algunas otras señoras que están participando que somos de un grupo de narración o nos conocimos en grupos de narración yo a usted Daniel lo conocí hace muy poco en la avenida Montes de Oca en una confitería chocorísimo teníamos un encuentro de narración y me acuerdo que cuando lo vi de verlo otras veces por Zoom me sorprendí y lo comenté uy está Daniel Brito gran personaje de la narración así que bueno un gusto haber participado vos fuiste la que dijiste no puede ser tan gordo tan feo y tan caro no fuiste vos la que lo dijiste eras vos linda no 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 muchas gracias fue una alegría fue una alegría y hermosa la propuesta de esta noche realmente es fantástica escucharla Silvia los testimonios que dio cómo los dio en qué espacio nos colocó cómo nos hizo ser parte de esa experiencia que ella tuvo de sus sentimientos de sus pensamientos del compromiso que ella asumió me pareció realmente fantástico y bueno tiene una riqueza en la narración y esa cosita regional tan rica que a nosotros los porteños nos emociona realmente y disfrutamos sinceramente así que bueno muchísimas gracias Silvia muchísimas gracias a todos los participantes y a Daniel realmente por tan linda oportunidad gracias 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 Lina muchísimas gracias me emociona porque por ahí las otras personas yo las conozco y compartido pero con Lina la he visto en los zoom la he visto participando y que siempre ya hace alguna acotación algún aporte pero así personalmente nunca hemos intercambiado nada es la primera vez que intercambiamos algunas palabras es verdad es verdad pero emociona somos docentes somos docentes y es como que tenemos el poder de la palabra y a Nancy como hace las docentes que tuvimos carrera que tuvimos trayectoria realmente bueno tenemos el apoyo fuerte de haber tenido la palabra con nuestros chicos con nuestra comunidad escolar así que bueno ando ando también en eso de narrar cuando me jubilé al año después de 20 años de dile me volvieron a llamar trabajé cuatro años más y cuando ya nació mi primera nietita lejana dejé la escuela dije basta hasta acá llegué y empecé a hacer narraciones y a contar historias de barrio en la boca y en barracas yo vivo en barracas pero soy una fanática de la boca que es donde nací es el lugar donde nací es el lugar claro conocí una boca de los años sobre todo 60 con sus características con su gente con las tradiciones propias de ese barrio portuario de corazón netamente italiano así que bueno también tuve tengo escritas historias narraciones bueno bueno muchas gracias Lina ya está Lina gracias muchas gracias me capo la invitada es Silvia Lizárraga gracias Lina muchas gracias un abrazo un abrazo permíteme Daniel permíteme si le podemos dar la palabra a Olga Shaggy claro que sí yo estaba buscando a Olga que ya la veo pero también me gustaría para ir cerrando ahora sí si puede entrar Silvia Bambicha me interesa mucho si puede yo creo que nos está escuchando está con la cámara apagada y el micrófono apagado pero me gustaría que entrás si adelante Olga perdón buenas noches hola buenas noches gracias por darme la palabra la verdad que no me lo esperaba estoy maravillada y emocionada realmente de corazón lo digo este no sé me llevó por tantas cosas y dijo tantas cosas de la narración oral es una profesora aparte de de narradora por todas las cosas que dijo como interpretar un cuento las cosas relacionadas al cuento es maravillosa realmente me siento muy agradecida de haber podido estar hoy en este espacio vamos Olga todavía muy agradecida que lindo que lindo que lindo gracias 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 no perdón la insistencia quería que entrar a Silvia Bambicha porque si yo lo leí mal por ahí dijo que grande mi profe es así o leí mal está tenés el micrófono habilitado buenas noches Silvia buenas noches la verdad un placer si la profe fue mi profe fue una de mis formadoras en mi carrera y después fuimos colegas y ahora bueno ella ya pasó a otra etapa de su vida a la jubilación pero el hecho de que me haya invitado me sentí muy halagada así que no podía no estar y sí me transportó sus sus narraciones a a otras épocas y a otras y en en cada en cada cosa que ella iba contando es como que me sentía quizás volver a ese lugar como el tema de María Soledad que también yo era joven en ese momento mamá y y bueno yo creo que nos conmovió a todos el primer cuento que narró también que entré cuando ya había comenzado así que no lo pude escuchar voy vengo de la compu al celular ahora manejando por eso me paré acá y demoré en habilitar el micrófono y la cámara pero sumamente agradecida y y conmovida y feliz de de haber sido parte de este encuentro y poder escucharla siempre 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 si lo querés escuchar completo recordá que esto después queda grabado en youtube si si me paré la primera partecita pero lo escuché casi todo el cuento ahí lo vas a tener bueno así que profe querida siempre en mi corazón y un abrazo gigante para usted qué linda se ha emocionado la profe se ha emocionado que tome un poco de agua vamos a ir al cierre que te parece Roxana un toque de dulzura y vos sabés quién es la del toque de dulzura sí sí a ver si se da cuenta y se habilita el micrófono si yo te estoy llamando a vos Dionisia habilitate el micrófono por favor ahí está ahí está hola buenas noches buenas noches Dionisia contanos qué te pareció así nos despedimos Dionisia y la verdad que me hizo vivir todo lo que contó sobre todo estuve en el velatorio que me pareció una maravilla una maravilla qué linda ahí estuve ahí estuve realmente qué tétrica qué tétrica que soy no qué tétrica muy buen tipo con una una historia de terror realmente la verdad es que la maravilla bueno pero la pasaste bien Dionisia la pasaste bien además yo conozco catamarca y me pareció una belleza una belleza bien bien gracias Dionisia muchas gracias y se va se va derechito a mi mesita de luz como siempre aquí ahí sentadita que mañana me tiene que despertar con un cuento Dionisia por la mano muchas gracias hermoso hermoso todo tuyo ay qué lindo qué lindo lo pasamos Silvi la verdad que ya está ya pasó así que ahora este relajate disfrutalo este y bueno y nosotros nos despedimos Daniel hasta hasta el próximo Charley Cuentos que será el próximo sábado a la hora de y le vamos a dejar la palabra final a Silvia Lizárraga que ha sido nuestra invitada claro que sí ya no hay palabras que se puede decir que fue un placer sí que es un lujo es un lujo que es una maravilla sí pero repito la transparencia de esta mujer creo que hoy quedó pero no por tener razón sino me parece que es lo que más lo que más se vio con los cuentos con la charla pero Silvia cerramos bueno este yo agradecida agradecida por tantas palabras lindas por supuesto agradecida a ustedes por este espacio y yo me voy a despedir con algo cortito y así ya cerramos y como dice Daniel que todos se empiecen a ir para que él no los corra agradecida de que estén tanto tiempo pero hoy es un día muy especial porque es el día en el que Eduardo Galeano estaría cumpliendo 82 años entonces es un modo de recordarlo que decimos bueno recordar es volver a pasar por el corazón entonces uno está embebido en estas lecturas de Galeano y a pesar de ser uruguayo y yo creo que no hay fronteras y que la palabra es la que nos une está demostrado acá en este Zoom así que cuentan que un hombre del pueblo de Nehuá subió al alto cielo y desde allá pudo contemplar a la humanidad cuando volvió les contó el mundo es un mar de fueguitos hay distintos fueguitos no hay dos fuegos iguales cada fuego brilla con luz propia hay fuegos grandes hay fuegos quitos hay fuegos hay fuegos serenos que ni se enteran del viento hay fuegos locos que tiran chispas por el aire hay fuegos bobos que ni alumbran ni queman pero otros otros arden la vida con tantas ganas que quien los mira parpadea y quien se acerca se ilumina bravo silvia bravo bravo silvia gracias muchas gracias gracias a todos gracias a todos otro estreno Daniel te cuento porque es la primera vez que lo cuento gracias muchas gracias a todos gracias un beso gracias gracias a los chicos a Camila a Daniel gracias gracias a todos gracias 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 que lindo nos pasamos fue bárbaro nos vamos quedando ahí está buenas noches buenas noches Dionisia buenas noches buenas noches vamos a ver acá María Ángeles que no puede salir vamos a dar la salida hay gente que a veces queda como atrapada digamos me pasó me pasó que quedé atrapada pero eso ahora vamos a pedir auxilio porque no sabía por dónde salir lo que pasa es que después en la pantalla les aparece la palabra eliminar pero esto me lo indica el Zoom no soy yo pero bueno es la manera a ver esperá que me falta bien 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 la noche ya ya no 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 no